Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva videoreseña, yo soy Donai y en el vídeo de hoy tenemos a Vegetta de Superhero de SH Figures Esta figura pertenece a la wave de figuras que han salido con la película de Superhero en las que incluyes a Piccolo de Superhero, Ultimate Gohan, Gohan Beast, Los Gammas, Son Goku, Broly, Vegetta, etc. Y sobre todo esta forma parte del set de figuras económicas de SH Figures relacionadas con la película en la que tenemos tanto a Son Goku, al Vegetta, al Gohan Ultimate y contaría también al Piccolo Es una figura interesante, muy especial, sobre todo en lo que se refiere a los rostros Hay gente que le gusta, hay gente que no le gusta A mí no son de los que más me gustan, pero bueno, en persona no están tan mal Y sobre todo la idea detrás de adquirir esta figura era tener por fin un Vegetta base que realmente parecía complicado y no ha sido tarea fácil Pero bueno, vamos a ver qué tal está la figura en sí Pero antes de pasar con ello, regalamos un like, suscríbete al canal si todavía no lo estás Estamos creciendo mucho últimamente y os lo agradezco enormemente Y a ver si podemos seguir subiendo en la plataforma Vamos con la reseña Pues como es habitual, vamos a dejar la figura de lado Pasamos a hablar de lo que es la caja Tenemos el logo de Tamashinations aquí Tenemos el logo de Toei emplateado aquí Por lo que no es exclusiva de Japón O japonesa al menos Tenemos el logo de la película Dragon Ball Super Super Hero Tamashinations Bandai Y el nombre del personaje que le han llamado Vegetta Super Hero Aquí tenemos al personaje posando en una imagen promocional Lo mismo en blanco y negro Y en el otro lado, pues simplemente volvemos a tener el nombre Junto con esto de Super Deseech Figures y Super Hero Y ya la parte posterior, pues tenemos al personaje en diferentes poses Que podemos replicar utilizando los accesorios que trae la figura Figura sencillita, pero que está bien Y bueno, veremos un poquito más en detalle Y luego pues ciertas informaciones en japonés Que han tapado aquí con este sticker europeo Una caja bastante estándar de Ezech Figures Pues vamos a pasar ahora sí con la reseña De esta figura Hablando de lo que sería el pintado, esculpido y acabado De la figura Y he de decir que es una figura que me gusta bastante En el atuendo que le han dado Y en el acabado que le han dado Es muy sencilla Eso sí que hay que decirlo Tanto a nivel de colores Como de diseño De hecho estoy seguro que rehúsa muchos de los moldes que ya tenían Del Vegeta Super Saiyan God Super Saiyan Vegeta Blue O del Majin Vegeta Pero bueno, al mismo tiempo también Nos da esta versión un poquito más de la película He notado ciertos detallitos Que me gustaría compartir con vosotros también Para tener vuestra opinión Y para saber si es un problema de la figura O quizás un problema del dueño previo a mí Porque creo que me molestan un poquito Y bueno, me gustaría conocer vuestra opinión también Vamos a pasar a verlo a nivel de rostro Es un rostro bastante especial Es decir, muy CGI Y hay gente que le gusta Hay gente que no A mí honestamente no me gustaba mucho Cuando lo vi en fotos Pero ahora que lo tengo aquí en persona No me disgusta tanto Sí que hay ciertos rostros que no me llaman nada Como por ejemplo este de aquí No se lo voy a poner nunca Creo porque me parece horrendo Pero los otros más o menos se puede Este de aquí No me acaba de gustar mucho Pero bueno, tiene un pase Y este de aquí Este de aquí sí que bueno Sí que me parece que está bien Entonces pues bueno Hay quien le gustan, hay quien no Detalles que he encontrado Y que me gustaría compartir con vosotros Esta cabellera está muy mal Aquí tiene un pegote O un trozo que no está del todo bien Al igual que aquí Y no sé No me ha parecido Me ha parecido que aquí Ha faltado algo de calidad Puede ser que se le haya Fastidiado al dueño anterior No lo sabría decir Porque es la única figura que tengo Luego aquí veo un resto de pintura azul Que se le habrá traspasado del traje El traje como veis es muy sencillito Esto es una parte de plástico pintada Toda del mismo color No hay ninguna sombra No hay ningún detalle en sí Queda sencillito Y luego las piernas Que son también de color azul Directamente el plástico Por lo que tampoco hay ningún detalle No hay sombra No hay ningún relieve No hay ningún marcado Luego he visto esta parte de aquí Esto de aquí parece como Algún golpe O como que el plástico Se ha dado más de sí Como antes No sé si esto es de la figura O si es del antiguo dueño Y luego lo que he visto también En las piernas Voy a mostrarlo Veréis aquí esta muesca También parece como que Aquí ha fallado algo Y os ha dado un golpe O sea O sea Igual que aquí O ha tenido algún Algún tipo de problema Podría ser Y ya por último En los pies Veo que aquí hay una mancha Imagina que esto Sí que será ya Del antiguo dueño Se le habrá pintado Se le habrá caído Algo de pintura De color blanco O aquí Ya veré a lo mejor Si puedo Si puedo limpiarlo De alguna De alguna forma Generar una figura Que está bien Menos mal Que no me costó Mucho dinero Pero Pero me ha chocado Bastante Esos Esos detallitos De calidad Si es que vienen De la figura Y no del dueño Previo Pasamos a las articulaciones Y el rango De movimiento Y aquí Pues bueno Tenemos Una figura Bastante estándar De Vegetta 2.0 Tenemos La cabeza Que gira 360 Para adelante Y para atrás Bastante bien A nivel de los brazos Tenemos una articulación De mariposa Bastante Bastante correcta Tiene un buen Tiene un buen rango Tenemos los hombros Que giran 360 Y para arriba Y para abajo El bíceps Que rota sobre su propio eje Doble articulación En el codo Y las manos Que giran 360 Y para adelante Y para atrás En cuanto al torso Tenemos la articulación Del abdomen O del pecho Para los lados Gira muy mal Esta articulación Es como si no existiera Y puede darnos Un rango De para adelante Y para atrás Un poquito mejor Pero Esta parte de aquí No existe Y luego tenemos La de la cintura Que es la que nos permite Rotar Sobre su propio eje Y aquí sí que tenemos Bastante más Más movimiento En cuanto a las piernas Se abre en split No muy bien Se abre Pero no es No es la gran cosa Patea hacia adelante Bastante bien Patea hacia atrás También bastante bien Gira sobre su propio eje Aquí arquitectura 2.0 Doble articulación En la rodilla Y luego los pies Que giran 360 Para arriba Y para abajo Y la punta Algo que me ha sorprendido Bastante Es este Articulación en el pie Que queda bastante rara Dejando aquí Un hueco Bastante Grande A nivel de accesorios Tenemos una figura Que está bastante completa Para ser una figura Económica No son Tampoco un gran Elevado número De accesorios Pero está bastante bien Sobre todo Pues bueno Empezamos con los rostros Que ya los hemos visto Un poquito antes Pero Tenemos este por defecto Con una expresión Seria Sería muy típica De Vegetta Este rostro Está bastante Bastante bien Luego tendríamos Este rostro Con esta sonrisa Así En En Expresión Confiada Este no me gusta nada Como queda Queda muy Muy feo Luego tenemos El siguiente Apretando los Los dientes Este está Más o menos No es que me acaba De convencer Pero Pero está un poquito Mejor que el Que el anterior Y ya por último Tenemos el El rostro Gritando Este Este de aquí Si que me parece Bastante Bastante mejor Y Me parece que Que encaja bastante bien Con lo que es El personaje Para cambiar el rostro Simplemente sacamos El rostro Que tenemos Ya puesto Y haciendo encajar Los Los pines Con un poquito De presión Haríamos El cambio De rostro En cuanto A manos Tenemos también Cuatro pares De manos Más una Asimétrica Empezando por Estos pares De manos Puños cerrados Que tenemos Por defecto Luego tendríamos Este par De manos Con Los dedos Semi Extendidos Posición de artes Marciales Típicos Muy de vegeta Luego tenemos Estos Con todos Los dedos Semi Extendidos Típico Que se podría hacer Para hacer una parada Un keyblast O el O el Gallet gun Y Luego tenemos Este Con los dedos Completamente Extendidos Las palmas Abiertas Que sería Pues para hacer El Final flash O el Big Bang attack Por ejemplo Y ya por último Tenemos este Asimétrico Solo está En la mano En la mano derecha Que es este Símbolo De Like De pulgar Hacia arriba Para bueno Vegetta Señalarse a sí mismo Como El número uno Para hacer el cambio De mano Hacemos un poquito De fuerza Quitando Quitando esto Mira Acabo de ver Tiene como Como una muesca La mano esta Cosa que Me perturba Un poco Ya que Esperaba Un poquito Mejor De De calidad Y bueno Aquí lo tenemos Con el Con el dedo Y estoy apuntándose A sí mismo Number one Como conclusión Es Una buena figura Sobre todo Por el precio Que tiene Siempre y cuando Bueno Estos problemillas Que he visto La figura Sea quizás Simplemente La mía Y no sea Algo Genérico Porque si no Si que es cierto Que tiene como Bastantes Problemas Y bueno Pues eso No me gusta No me parece Entonces Que Deban a Que deba Recomendarla Si Trae todos Esos problemas Pero si no Es una buena figura Para tener Un Vegetta En estado base Que la verdad Que nos hacía falta De los cuatro rostros Hay dos Que no me gustan Hay dos Que me gustan Uno Bueno Uno más o menos Si que me Lo podría Más o menos Aceptar Pero Lo que es seguro Que hay uno Que no me Llama Pero bueno Al final Eso depende De cada uno Es una figura Que está bien Que Recomiendo Si os gusta Vegetta Y queréis tener El Vegetta En forma base Y sobre todo Que Recomiendo Porque es Un Un Vegetta A un precio Bastante asequible Bastante económico Pero bueno Espero saber Que os ha parecido Que Que opinión Tenéis Sobre este Sobre este Vegetta Sobre los rostros De este Vegetta Sobre todo Y Si me podéis Ayudar un poco Con Con los problemas Que he visto Tanto en la cabellera Como en Como en Las En las Piernas Y tal Vamos a ver Un poco Si es Realmente Mi figura O si es Un problema Genérico Espero que os haya Ayudado Para conocer La figura Para Terminar de Convenceros Si comprarla O no Y que hayáis Disfrutado Del vídeo Evidentemente Si ha sido El caso Dejame un like Suscríbete Al canal Ya que me ayuda Mucho a seguir Creciendo Y espero veros En el próximo vídeo Adiós